hola hola a todos hoy vamos a leer Coraline por Neil Gaiman empecé este libro para Holly, lo terminé para Maddie los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen sino porque nos dicen que pueden ser vencidos capítulo 1 Coraline descubre la puerta al poco tiempo de mudarse de casa el edificio era muy antiguo tenía un desván debajo del tejado un sótano al que se excedía desde la planta baja y un jardín cubierto de vegetación lleno de viejos árboles de gran tamaño la familia de Coraline no ocupaba toda la casa que era demasiado grande ocupaba solo una parte en la vieja mansión vivían otras personas la señorita Spink y la señorita Forcible vivían debajo de Coraline en el primer piso eran dos ancianas argordetas que compartían su vivienda con un montón de viejos terriers escoceses que tenían nombres como Amish, Andrew o Chuck ambas habían sido actrices como le contó la señorita Spink a Coraline cuando se conocieron ya ves Caroline dijo la señorita Spink confundiendo el nombre de Coraline en nuestra época la señorita Forcible y yo fuimos actrices famosas nos pateábamos todos los escenarios y nos pateábamos todos los escenarios o no dejes que Amish coma pastel de frutas o se pasará toda la noche despierta por culpa del estómago me llamó Coraline no Caroline Coraline la corrigió la niña encima del piso de Coraline en el tercero bajo el tejado vivía un anciano excéntrico que tenía un gran bigote le contó a Coraline que estaba adiestrando ratones para un circo no permitía que nadie los viera un día mi pequeña Caroline cuando estén preparados el mundo entero admirará los prodigios de mi circo de ratones me has preguntado por qué no puedes verlos ahora no es eso lo que me has dicho no respondió Coraline con paciencia le he dicho que no me llame Caroline me llamo Coraline la razón de que no puedes ver el circo de ratones le explicó el hombre del piso de arriba es que aún no están listos necesitan más ensayos además se niegan a interpretar las canciones que les he compuesto todas las canciones que he escrito para los ratones son graves del tipo umba umba pero los ratones blancos solo tocan cosas aflautadas algo así como tururururu voy a probar con diferentes tipos de quesos Coraline no creyó que existiera el circo de ratones pensó que probablemente se trataba de una invención del anciano al día siguiente de cambiarse de casa Coraline fue a explorar recorrió el jardín que era grande al fondo había una antigua cancha de tenis pero en la casa nadie practicaba ese deporte la valla que rodeaba la pista tenía agujeros y la red estaba totalmente deshecha había una vieja rosaleda llena de rosales enanos consumidos por los insectos un jardincito rocoso que era todo piedras y un corro de brujas es decir un grupo de húmedos hongos venenosos de color marrón que olían fatal si se pisaban accidentalmente también había un pozo al día siguiente de que la familia de Coraline llegase a la casa la señorita Spink y la señorita Forcible advirtieron a la niña con gran insistencia de lo peligroso que era y le aconsejaron que no se acercara a él por eso Coraline decidió investigar para saber dónde estaba el pozo y mantenerse después a distancia prudencial lo encontró al tercer día en un prado lleno de matas que había junto a la cancha de tenis detrás de una arboleada era un círculo de ladrillos de poca altura semi oculto entre las altas hierbas para que nadie se cayese dentro el pozo tenía una tapa de tablas de madera en una vía un agujerito y Coraline se pasó toda una tarde lanzando piedrecitas y bellotas por allí esperando a oír el plof que hacía al hundirse en el agua muy abajo Coraline buscó también animales encontró un erizo la piel de una serpiente pero no a su dueña una piedra que parecía una rana y un sabo que parecía una piedra había además un altivo gato negro que se sentaba en los muros y en los troncos de los árboles y la observaba pero cuando se acercaba para jugar con él escapaba y así pasó las dos primeras semanas en la casa explorando el jardín y los alrededores su madre la llamaba para comer y cenar Coraline tenía que abrigarse bien antes de volver a salir porque el verano estaba resultando muy fresco salía todos los días a explorar hasta que comenzó a llover y tuvo que quedarse en casa ¿qué voy a hacer ahora? preguntó Coraline lea un libro respondió su madre pon una cinta de video juega con tus juguetes vete a dar la lata a la señorita Spink o a la señorita Fortibull o al viejo loco del piso de arriba no replicó la niña no quiero hacer eso lo que yo quiero es explorar no me importa lo que hagas comentó su madre mientras no te metas en líos Coraline se asomó a la ventana y contempló la lluvia no era de ese tipo de lluvia que permite salir y caminar era muy diferente de la que cae a chorros del cielo y se aplasta contra la tierra era una lluvia implacable que en aquel momento estaba convirtiendo el jardín en un espeso lodazal Coraline había visto todos los videos se aburría con sus juguetes y ya había leído todos sus libros encendió el televisor y puso varios canales pero solo había programas de opinión y hombres trajeados que hablaban del mercado de valores luego por fin encontró algo interesante era la segunda parte de un documental que trataba de la coloración protectora vio animales pájaros e insectos que se disfrazaban de hojas de ramitas o de otros animales para protegerse de elementos dañinos le gustó mucho pero acabó enseguida y a continuación había un programa sobre una fábrica de pasteles era hora de que hablara con su padre el padre de Coraline estaba en casa sus padres trabajaban con ordenadores de modo que pasaban mucho tiempo en casa cada uno tenía su propio despacho hola Coraline la saludó su padre cuando entró sin darse la vuelta repuso la niña está lloviendo lloviendo replicó su padre está diluviando no lo corrigió Coraline solo está lloviendo puedo salir ¿qué ha dicho tu madre? ha dicho no vas a salir con este tiempo Coraline Jones pero ya lo sabes pero yo quiero seguir explorando entonces explora el piso sugirió su padre mira aquí tienes una hoja y un lápiz cuenta todas las puertas y ventanas apunta qué cosas hay de color azul organiza una expedición para descubrir el termo de agua caliente y déjame trabajar en paz pudo ir al salón la familia Jones tenía los muebles más caros e incómodos en el salón se los había dejado la abuela de Coraline al morir a Coraline no le permitían entrar allí en realidad nadie iba al salón estaba de exposición con la condición de que no hagas un estropicio y no toques nada Coraline lo pensó detenidamente y luego tomó el lápiz y el papel y se dedicó a explorar su casa encontró el termo de agua caliente que estaba dentro de un armario de la cocina contó todas las cosas de color azul 153 contó las ventanas 21 contó las puertas 14 de las puertas que vio 3 se abrían y cerraban normalmente la otra una gran puerta de madera tallada de color castaño que estaba en un rincón del salón y estaba cerrada con llave entonces le preguntó a su madre ¿a dónde conduce esa puerta? a ningún sitio cariño tiene que llevar a alguna parte su madre negó con la cabeza ya verás le dijo a Coraline se estiró y tomó un manojo de llaves que estaban sobre el marco de la puerta de la cocina las ordenó con cuidado y eligió la más vieja la llave más grande la más renegrida y oxidada se dirigieron al salón y la madre la introdujo en la cerradura de la puerta que enseguida se abrió la madre de Coraline tenía razón no conducía a ninguna parte daba a una pared de ladrillos cuando en esta casa había solo una vivienda explicó la mujer la puerta la puerta llevaba a algún lugar pero cuando la dividieron en pisos decidieron taparla con ladrillos al otro lado hay un piso vacío en el extremo opuesto de la casa que está en venta cerró la puerta y volvió a dejar las llaves en su sitio no la ha cerrado con llave observó Coraline la madre se encogió de hombros y para que iba a hacerlo no va a ningún lado Coraline no dijo nada fuera había oscurecido y la lluvia seguía cayendo tamborileaba sobre las ventanas y empañaba los faros de los coches que circulaban por la calle el padre de Coraline acabó su trabajo y preparó la cena a Coraline no le gustó nada papá se quejó has vuelto a hacer una de tus recetas es un guiso de patatas y puerros aderezado con estragón y queso gruyere fundido confesó Coraline suspiró luego se exigió al congelador y soco patatas fritas precocinadas y una mini pizza para hornear en el microondas sabes muy bien que no me gustan esas recetas le dijo su padre mientras la cena giraba y los numeritos rojos del microondas descendían hasta el cero si las probases a lo mejor te gustaría sugirió él pero la niña hizo un gesto negativo aquella noche Coraline permaneció mucho tiempo despierta había dejado de llover pero cuando estaba a punto de dormirse percibió que algo hacía entonces se incorporó había algo que hacía crack coraline saltó de la cama y miró hacia el vestíbulo aunque no vio nada raro a continuación fue hasta allí del dormitorio de sus padres salían unos ronquidos profundos su padre y un murmullo soñoliento irregular su madre Coraline se preguntó si habría oído los ruidos en sueños pero entonces algo se movió era una sombra difusa que se deslizó rápidamente por el oscuro vestíbulo como si fuera un pedacito de noche confió en que no se tratase de una araña a Coraline la ponían muy nerviosa las arañas la negra figura entró en el salón y Coraline la siguió con cierta inquietud la habitación estaba en penumbra la única luz procedía del vestíbulo y Coraline de pie en la puerta proyectaba una gran sombra deforme sobre la alfombra del salón parecía una mujer flaca y gigantesca Coraline se debatía entre encender o no las luces cuando vio que la negra figura salía lentamente de debajo del sofá se detuvo y después atravesó la alfombra en silencio hasta llegar al último rincón de la sala en esa esquina no había muebles Coraline encendió la luz en el rincón no había nada solo la vieja puerta que daba la pared de ladrillos estaba segura de que su madre la había cerrado y sin embargo parecía entornada un poquito abierta Coraline se acercó y miró hacia el interior no había nada únicamente una pared de ladrillos rojos por tanto Coraline cerró la vieja puerta de madera apagó la luz y se fue a la cama soñó con figuras negras que se deslizaban de un sitio a otro esquivando la luz para reunirse bajo la luna figuritas negras con ojitos rojos y afilados dientes amarillos figuritas que empezaban a cantar somos pequeñas pero somos muchas somos muchas y somos pequeñas estábamos aquí antes de que llegaras seguiremos aquí cuando te caigas las voces eran agudas y formaban un rumor levemente quegumbroso a Coraline la pusieron nerviosa luego Coraline soñó con unos anuncios y más tarde dejó de soñar capítulo 2 al día siguiente había dejado de llover pero una densa niebla blanca envolvía la casa voy a dar una vuelta dijo Coraline no te alejes demasiado le ordenó su madre y abrígate bien Coraline se puso un abrigo azul con capucha una bufanda roja y unas botas de agua amarillas y salió la señorita Spink estaba paseando a los perros hola Coraline la saludó que asco de tiempo si coincidió Coraline yo representé el papel de Porcia una vez comentó la señorita Spink la señorita Forcible habla mucho de su interpretación de Ophelia pero mi Porcia entusiasmaba al público cuando nos pateábamos los escenarios claro la señorita Spink estaba envuelta en jerseys y chaquetas de lana de forma que parecía más pequeña y redonda que de costumbre era como un gran huevo lanudo llevaba gafas de cristales gruesos que le agrandaban mucho los ojos solía mandarme flores al camerino montones de flores afirmó quienes le preguntó Coraline la señorita Spink miró a su alrededor con cautela primero sobre un hombro y luego sobre el otro escudriñando la niebla como si pensase que alguien podía estar escuchando los hombres susurró a continuación tiró de los perros que la siguieron obedientes y se dirigió hacia la casa caminando como un pato Coraline continuó su paseo había recorrido las tres cuartas partes del camino que rodeaba la casa cuando había a la señorita Forcible en la puerta del piso que compartían con la señorita Spink ¿has visto a la señorita Spink Carolina? Coraline le dijo que sí y que estaba dando una vuelta con los perros espero que no se pierda o se le agravará el herpes comentó la señorita Forcible hay que ser un verdadero explorador para no extraviarse con esta niebla yo soy una exploradora aseguró Coraline claro que sí bonita respondió la señorita Forcible pero procura no desviarte Coraline siguió paseando por el jardín envuelto en una bruma gris sin perder de vista la casa tras caminar durante diez minutos se encontró de nuevo en el punto de partida el pelo le caía lacio y húmedo sobre los ojos y notaba la cara mojada hey Coraline el viejo loco del piso de arriba reclamó su atención ah hola lo saludó Coraline la bruma apenas le permitía distinguir al anciano el hombre empezó a bajar las escaleras exteriores de la casa que pasaban por delante de la puerta principal del piso de Coraline y llegaban hasta el ático el viejo bajaba muy lentamente y Coraline lo esperó al pie de la escalera a los ratones no les gusta la niebla le informó porque se les tuercen los bigotes a mi tampoco me gusta mucho reconoció Coraline el anciano se inclinó y se acercó tanto a ella que los extremos de su bigote hacían cosquillas a Coraline en la oreja los ratones me han dado un mensaje para ti murmuró la niña se quedó sin habla el mensaje es el siguiente no cruces la puerta hizo una pausa ¿le encuentras algún significado? no respondió Coraline el viejo se encogió de hombros la verdad es que los ratones resultan divertidos se equivocan y confunden las cosas por ejemplo no pronuncian bien tu nombre se empeñan en llamarte Coraline no Caroline no quieren saber nada de Caroline entonces tomó una botella de leche que estaba junto a la escalera y comenzó a subir lentamente hasta su piso Coraline entró en su casa su madre estaba trabajando en su despacho que olía a flores ¿qué hago? le preguntó Coraline ¿cuándo empiezas el colegio? se interesó su madre la semana que viene vaya exclamó la mujer tendré que ocuparme de tu nuevo uniforme recuérdamelo cariño si no se me olvida y continuó pasando textos al ordenador bueno pero ¿qué hago ahora? insistió Coraline ¿dibuja algo? su madre le dio una hoja de papel y un bolígrafo Coraline intentó dibujar la niebla pero tras 10 minutos de esfuerzos solo tenía una hoja en blanco con la palabra niebla escrita en una punta con letras un tanto mareantes soltó un gruñido y le entregó la hoja a su madre muy moderno cielo le comentó luego Coraline se escabulló y fue al salón intentó abrir la vieja puerta del rincón pero volvió a estar cerrada con llave supuso que su madre la había cerrado y se encogió de hombros entonces se dirigió a ver a su padre cuando trabajaba con el ordenador su padre se sentaba de espaldas a la puerta lárgate le dijo en tono desenfadado cuando lo oyó entrar me aburro se quejó ella pues aprende a bailar clack le aconsejó sin girarse Coraline hizo un gesto negativo con la cabeza ¿por qué no juegas conmigo? le preguntó estoy ocupado trabajando añadió aún no se había tomado la molestia de volverse a mirarla ¿por qué no vas a incordiar a la señorita Spink y a la señorita Forcible? Coraline se puso el abrigo y la capucha y salió de la casa bajo las escaleras llamó al timbre de la señorita Spink y Forcible Coraline oyó los ladridos frenéticos de los terriers escoceses que acudían corriendo el vestíbulo pasados unos instantes la señorita Spink abrió la puerta oh eres tú Coraline dijo Angus Amish Bruce quietos pequeñines es Coraline entra cariño te apetece una taza de té la casa olía a cera de lustrar muebles y a perro si por favor respondió Coraline la señorita Spink la condujo a una pequeña habitación llena de polvo a la que llamaba la salita en las paredes habían fotografías en blanco y negro de hermosas mujeres y programas de teatro en mercados la señorita Forcible estaba sentada en un sillón haciendo calceta con gran destreza le sirvieron el té en una tacita de delicada porcelana rosa sobre un platito y le ofrecieron una galleta con pasas reseca la señorita Forcible miró a la señorita Spink retomó su calceta y exhaló un profundo suspiro de todas formas April como te estaba diciendo hasta reconocer que el perro viejo aún tiene mucha vida por delante miriam querida ya no somos tan jóvenes como antes madame mercati respondió la señorita Forcible la nutricio de romeo y julieta lady para acnil papeles secundarios no pueden apartarte de las tablas ahora miriam si que estamos de acuerdo afirmó la señorita Spink Coraline se preguntó si se habrían olvidado de ella lo que decían le parecía absurdo pero pensó que estarían inmersas en una discusión trasnochada y mil veces repetida cómoda como un viejo sillón de esas discusiones que ni se ganan ni se pierden y que pueden durar eternamente si así lo desean ambas partes tomó el té a sorbitos si quieres te leo las hojas le dijo la señorita Spink a Coraline como dice replicó esta las hojas de té querida puedo leer tu futuro en ellas Coraline le dio la taza a la señorita Spink que miró muy de cerca con gesto de miope las negras hojas de té que habían quedado en el fondo luego bronció los labios bueno Coraline dijo tras una pausa te has hecha un terrible peligro la señorita Forcible pegó un bufido y dejó a un lado la calceta no seas tonta April deja de asustar a la niña estás perdiendo vista pásame la taza pequeña Coraline le llevó la taza a la señorita Forcible que contempló el interior con detenimiento sacudió la cabeza y volvió mirar oh querida exclamó tenías razón April se encuentra en peligro lo ves Miriam señaló la señorita Spink en tono triunfante mi vista sigue siendo tan buena como siempre porque estoy en peligro preguntó Coraline la señorita Spink y la señorita Forcible la observaron con gesto inexpresivo no sabría decirte respondió la señorita Spink las hojas de té no indican esas cosas no son exactas resultan apropiadas para cuestiones generales pero no para preguntas concretas entonces que puedo hacer quiso saber Coraline que comenzaba a sentirse ligeramente asustada no lleves nada verde en el camerino sugirió la señorita Spink ni hables de Macbeth que es Gaff añadió la señorita Forcible Coraline se preguntó porque había tan pocos adultos normales a veces tenía la impresión de que las personas mayores no sabían con quien estaban hablando y ten mucho mucho cuidado apostilló la señorita Spink que se levantó del sillón y se dirigió a la chimenea sobre cuya repisa había un tarrito lo destapó y empezó sacar cosas del interior un diminuto pato de porcelana un dedal una extraña monedita de latón dos sujetapapeles y una piedra con un agujero en el medio le entregó a Coraline la piedra agujereada para que sirve preguntó Coraline el agujero se encontraba en el centro de la piedra la niña la alzó a la altura de la ventana y miró a través de él podría resultar útil explicó la señorita Spink a veces esas piedras son buenas frente a las adversidades Coraline se puso el abrigo se despidió de la señorita Spink la señorita Forcible y los perros y salió afuera la niebla se cernía como la ceguera en torno a la casa subió lentamente las escaleras que conducían a su piso y luego se detuvo a mirar a su alrededor en la niebla en la niebla había un mundo poblado de fantasmas estaría allí el peligro se preguntó Coraline para sus adentros parecía emocionante no algo malo sino todo lo contrario la niña continuó subiendo su mano aferraba la piedra que le habían regalado Capítulo 3 Al día siguiente salió el sol y la madre de Coraline la llevó a la ciudad más próxima para comprar la ropa escolar dejaron al padre en la estación de ferrocarril ese día iba a Londres a visitar algunas personas Coraline se despidió de él agitando una mano luego su madre y ella se dirigieron a unos grandes almacenes Coraline vio unos guantes verdes fosforescentes que le encantaron su madre se negó a comprárselos y eligió en cambio calcetines blancos pantalones cortos de color azul marino cuatro camisas grises y una falda gris oscura mamá en el colegio todo el mundo lleva camisas grises y cosas de esas pero nadie tiene guantes verdes sería la única su madre no le hizo caso estaba hablando con la dependienta comentaban que tipo de suéter le iría mejor a Coraline y ambas coincidieron en que el más apropiado era uno excesivamente largo y holgado para que le sirviera a medida que iba creciendo Coraline se dedicó a pasear y a contemplar unas botas de agua que tenían forma de rana pato y conejito después volvió Coraline aquí estás donde diablos te habías metido me habían secuestrado unos extraterrestres respondió Coraline venían del espacio exterior con pistolas que lanzaban rayos pero yo los he engañado poniéndome una peluca y hablando con acento extranjero y he escapado sí cariño creo que no te vendrían mal unas cuantas pinzas para el pelo ¿no te parece? no bueno nos llevaremos media docena por si acaso dijo su madre Coraline no contestó cuando regresaban a casa en el coche Coraline preguntó ¿qué hay en el piso vacío? no lo sé supongo que nada seguramente será como nuestro piso antes de que nos mudásemos una serie de habitaciones vacías ¿crees que se podrá entrar en él desde nuestra casa? no a menos que puedas atravesar los ladrillos hielo oh llegaron a casa a la hora de comer brillaba el sol pero el día era frío la madre de Coraline inspeccionó el frigorífico y encontró un misero tomate y un pedazo de queso sobre el que crecía una sustancia verde en la panera solo quedaba un mendrugo de pan sería mejor ir a la tienda y comprar varitas de merluza rebozadas o cualquier otra cosa dijo su madre ¿quieres venir? no respondió Coraline ¿tú misma? rezó con su madre y se marchó luego regresó tomó su bolso y las llaves del coche y volvió a marcharse Coraline estaba aburrida echó un vistazo a un libro que estaba leyendo su madre sobre los indígenas de un país lejano tenían la costumbre de reunir retazos de seda blanca y dibujar sobre ellos con cera luego los sumergían en tinte volvían a dibujar en ellos y volvían a teñirlos después disolvían la cera con agua caliente y por último lanzaban las hermosas telas de colores al fuego hasta que solo quedaban cenizas a Coraline le pareció algo totalmente absurdo pero supuso que disfrutarían con el proceso seguían muerto de aburrimiento y su madre aún no había regresado Coraline fue a buscar una silla y la colocó junto a la puerta de la cocina se subió y estiró un brazo pero tuvo que bajarse entonces cogió una escoba del armario correspondiente volvió a subirse a la silla y se estiró planteando el cepillo clink continuó hacia abajo y recogió la llave sonreía con aire triunfante apoyó la escoba en la pared y se dirigió al salón la familia no utilizaba ese cuarto habían heredado los muebles de la abuela de Coraline junto con una mesita auxiliar de madera un trinchero un pesado cenicero de cristal y un cuadro al óleo de un cuenco lleno de fruta Coraline nunca había comprendido qué motivo había llevado a alguien a pintar un cuenco con frutas por lo demás la habitación estaba vacía no había chuchería sobre la repisa de la chimenea ni estatuillas ni relojes de pared nada que la hiciese acogedora o habitable la vieja llave negra parecía más fría que las otras la introdujo en la cerradura y la giró con facilidad después sonó un tranquilizador clunk Coraline se paró a escuchar sabía que estaba haciendo algo malo e intentaba gozar el oído para comprobar si regresaba su madre pero no oyó nada luego puso una mano sobre el pomo de la puerta lo giró y la puerta se abrió por fin daba un pasillo oscuro los ladrillos habían desaparecido como si nunca hubieran estado hachi un frío olor acerrado se filtraba a través de la puerta abierta olía a algo muy antiguo y rancio Coraline cruzó la puerta se preguntó cómo sería el piso vacío si es que era hachi a donde conducía el corredor avanzó por el pasillo llena de inquietud había algo que le resultaba muy familiar la alfombra que pisaba era igual a la de su casa el papel de las paredes era idéntico y el cuadro del vestíbulo era el mismo que adornaba su recibidor ya sabía dónde estaba era su propia casa no había salido de ella sacudió la cabeza confundida contempló el cuadro de la pared no no era el mismo el cuadro de su casa representaba a un muchacho vestido con ropa antigua que miraba unas bombas de jabón la expresión del rostro del que tenía antes si era diferente miraba las burbujas como si pensase hacer algo repugnante con ellas sus ojos resultaban raros Coraline observó aquellos ojos intentando descubrir la diferencia casi lo había conseguido cuando alguien dijo Coraline que iba a ser se vean el que se no se vean que se es